¡Suscríbete! 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 Los eucaliptos de la calle principal se agitan por lo mismo que nos asustamos estar en serio dentro de un amanecer completamente deshumados asombrados a veces creo que es preciso conocer lo que se pierde en la tarde lo que se gana de una vez lo que se gana de una vez